¡Chef indignorante, apoya a su falsante! ¡Chef indignorante, apoya a su falsante! ¡Chef indignorante, apoya a su falsante! No estoy aquí porque estoy realmente indignada con el chef de este restaurante que sea capaz de hacer una gran fiesta al público de una gran comida cuando en nuestro país la gente se está muriendo de hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.